Hola, ¿qué tal amigos de Rizú México? En esta ocasión queremos recordarles un comunicado muy especial para tu seguridad. Es muy importante recordar que nuestros datos oficiales únicamente se proporcionan a través de los WhatsApp de asesores, que son oficiales, y también de las redes sociales oficiales. ¿A qué datos nos referimos? Datos como contacto, solicitar pedidos y, muy importante, los datos de depósito. No te dejes engañar de personas que dicen ser de nuestra empresa y que son únicamente estafadores. Tenemos la seguridad de que tus datos siempre serán protegidos por nuestro medio oficial de Rizú México. Y además recuerda que puedes realizar tu compra a través de nuestro portal oficial erizumexico.com, que cuenta con un certificado SSL y además medidas para garantizar que tus datos de tarjeta serán siempre protegidos. Si tienes alguna duda o recibiste algún tipo de comentario sobre nosotros, mejor compruébalo y mándanos un mensajito en cualquiera de nuestras redes sociales. Para Rizú México los clientes siempre serán la primera opción y los debemos de cuidar, así como ustedes nos protegen a nosotros de muchas personas que hablan mal. Entonces es mejor que nos coordinemos para que la llegada de tu Eribebe hasta tu hogar sea todo un éxito. Y además estamos diseñando nuevas estrategias para que la parte del envío, la atención post-venta y todo lo que conlleva Rizú México sea mucho mejor para ti. Y en la siguiente imagen te dejamos los números que te comentamos de asesores remotos y asesores fijos que están diseñados para tu seguridad. Si quieres adquirir un Eribebe, solo envíanos un mensaje a cualquiera de estos números o en todas nuestras redes sociales oficiales. Mi nombre es Yesenia Mandujero. Y el mío Alex Serrano. Hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.